Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo especial por el tercer aniversario del canal. Este top 10 repasa los matrimonios que fueron infelices, que se llegaron a odiar o simplemente fueron incompatibles. El top estará dividido en dos partes y las parejas que aparecen en ambos vídeos fueron elegidas por los seguidores del canal, exponiendo solo a las parejas más mencionadas. Leonor de Aquitania llegaría a casarse en dos ocasiones, pero ninguno de sus matrimonios llegaría a ser feliz. Ella era la duquesa titular del extenso y rico duca de Aquitania, y es por ello que llegó a ser una jovencita muy pretendida por todo el poder que llegó a conseguir tras la muerte de su único hermano varón y de su padre. La duquesa se casó el 25 de julio de 1137 en la ciudad de Burdeos con su prometido, el futuro rey Luis VII de Francia. Para entonces, ella tenía 15 años en momento de la unión y el 17. En un principio, el matrimonio parecía feliz y bienavenido, incluso estaría a cargo de pasión. Pero Leonor no sería inaceptada en la corte francesa, siendo muy duramente criticada por su vestimenta, ya que vestía muy colorida y con generosos escotes, pero también sería criticada por su forma de ser. Ella era alegre y amaba las fiestas con trovadores, siendo considerada como una mala influencia para su piadoso y enamorado marido. El comportamiento de Leonor y la presión de la corte francesa ocasionó que el matrimonio empezase a tener sus primeras discusiones conyugales al poco de casarse, llegando a crearse una relación un tanto tensa entre la pareja, pero aún así consiguieron concebir dos hijas. Pese a sus problemas conyugales, ambos marcharían juntos a las cruzadas, pero allí Leonor sería pronto acusada de mantener una relación incestuosa con su tío, Raymond de Poitiers, porque ambos tenían una relación muy cercana y buena. Todos estos rumores ocasionaron que Luis VII se mostrase como marido celoso e intentó alejar a su esposa de las cruzadas, iniciándose una serie de conflictos que ocasionarían que los cónyuges llegasen incluso a las manos. Pese a que el papa intentó reconciar a la pareja, su matrimonio estaba más que roto, así que al final consiguieron su tan ansiada anualidad matrimonial. Tan la separación, Leonor se casó en segundas nocias con el futuro rey Enrique II en Inglaterra, casándose con este el 18 de mayo de 1152 en Lace de Burdeos. Ella tenía 30 años en momento a la unión y él 19. Pese a su diferencia de edad, la pareja se mostró muy apasionada, llegando a tener rápidamente ocho hijos en común, pero con el paso del tiempo, Enrique dejó de más interés por su esposa, volviéndose un hombre bastante mujeriego. Leonor fue una mujer con mucho carácter y encajó muy mal las infelidades de su marido, provocando un sinfín de conflictos conyugales, pero su matrimonio se rompió del todo cuando Enrique inició una aventura amorosa con una joven llamada Rosamunda Clifford, la cual era conocida por su gran belleza. Leonor se encontraba muy dolida y celosa por las infelidades de su marido, así que no dudó en animar a sus hijos para que éstos se levantasen contra su propio padre. Esto causaría que ella acabase encarcelada en varios castillos ingleses, hasta que su marido falleció en el año 1189. Tras quedar viuda, ella se centraría en ayudar a su hijo favorito, el rey Ricardo Corazón de León, ejerciendo como regente durante las largas ausencias de su hijo. Leonor llegaría a ser muy longeva, falleciera en el año 1204 y sería enterrada junto a su segundo marido en la abadía de Fontebrú, en Francia. El matrimonio formado por Cristian VII de Dinamarca y Carolina Matilde de Gran Bretaña estuvo marcado por los problemas mentales del monarca y la infidelidad de su esposa. La pareja se casó el 8 de noviembre de 1766 en la fe de Copenhague, en Dinamarca. Aquel matrimonio no sería para nada feliz. Cristian dijo públicamente que no deseaba a su esposa y que prefería pasar el tiempo con sus amistades en los burdeles de la ciudad. Además, este rey padecía de esquizofrenia y de un gran apetito sexual. Pese a los problemas conyugales, la pareja llegaría a consumar su matrimonio y tuvieron un hijo llamado Federico, el futuro Federico VI de Dinamarca. Carolina Matilde fue muy infeliz en la corte danesa. Ella se sentiría muy sola y aislada, además de que tuvo que lidiar con los problemas mentales de su marido, el cual estaría completamente descontrolado, entregándose a la mala vida y a los excesos, convirtiéndose incluso en un hombre violento. En el año 1768, Cristian VII hizo un largo viaje por Europa y regresó acompañado por un médico llamado Johann Friedrich Strauss, el cual se convirtió en el médico real y trató la esquizofrenia que parecía el monarca. Con el paso del tiempo, el médico y la reina empezaron a forjar una buena amistad que se acabaría convirtiendo en una gran atracción, convirtiéndose así ambos en amantes. Y de aquel apasionado romance nace de una niña que se llamó Luisa Augusta. El rey Cristian centró la relación que mantenía su esposa con el médico y pareció hacerle mucha gracia a la situación, aunque éste estaba cada vez más afectado por sus problemas mentales, así que quien realmente gobernaba en Dinamarca era su médico Strauss, el cual se convirtió en la mano derecha del monarca y en la sombra de la reina. Muchos rumores circularon sobre si los amantes querían apartar al rey del trono, así que distintos miembros de la nobleza y del gobierno decidieron separar la pareja. El médico acabaría siendo ejecutado, mientras que la reina fue exiliada en Hanover, en Alemania, y no se la permitió ver nunca más a sus hijos. En cambio, Cristian VII seguiría ocupando el trono danés y noruego, pero debido a sus problemas mentales, los que realmente gobernarían serían su madrastra, Juliana María de Brunswick-Waffenbattle, y su hijo, el príncipe Federico, el futuro Federico VI de Dinamarca. Enrique era rey de Navarra cuando se casó con la princesa Margarita de Valois, celebrándose su boda el 18 de agosto de 1572 en la Catedral de Notre-Dame, en París, en Francia. Él tenía 18 años en momento de la reunión y ella 19. Aquel casamiento no era deseado por ninguno de los dos cónyuges, e incluso Margarita sería obligada por su hermano, Enrique Carlos IX de Francia, a aceptar a Enrique como esposo durante la ceremonia. Un día después de su boda, se libró la gran matanza de San Bartolomé, donde miles de hugonotes fueron asesinados por los católicos. Esto ocasionaría que la pareja apenas tuviese trato tras su casamiento, y no sería hasta el año 1578 que el matrimonio no retomó su relación, conviviendo así ambos en tierras navarras. Pero la reconciliación de los cónyuges duraría poco, porque ambos serían conocidos por tener muchos amantes. En el año 1582, Margarita regresaría a París con la excusa de que su marido había dejado embarazada a una de sus damas de compañía, pero en verdad ella estaba cansada de su vida de casada y de la corte navarra. Margarita no sería bien recibida en Francia, así que intentó regresar a Navarra, aunque su marido no simpatizaba con la idea de que su esposa regresase junto a él. Pero la reconciliación matrimonial duraría muy poco, debido a que ella se uniría a una liga que lucharía en contra de su marido y de su propio hermano, el rey de Francia. Así que Enrique decidió dar por finalizado su matrimonio, aunque no podía repudiar públicamente a su esposa porque ansiaba sentarse algún día en el trono francés. La pareja empezó a hacer su vida por separado, y Enrique se acabaría convirtiendo en rey de Francia, cuando el hermano de Margarita, el rey Enrique III, falleció sin descendencia. El matrimonio no había conseguido tener hijos, así que Enrique quería conseguir la anualidad matrimonial para poder casarse de nuevo. Margarita aceptó en un primer momento la anualidad matrimonial, pero la separación de ambos cónyuges estaría llena de conflictos y no se lo puso nada fácil a su marido. Finalmente, en el año 1599, ambos consiguieron su tendencia de anualidad matrimonial, y Enrique se casó con María de Medici, con quien tuvo la descendencia que esperaba. Una vez separados, los exesposos llegaron a tener una buena relación, dejando a un lado todos sus conflictos. Juan VI de Portugal y Carlota Joaquina de Borbón, siguen a tener un matrimonio marcado por el odio y el desagrado mutuo que sintieron el uno por el otro. Esta pareja se casó el 9 de junio de 1785, enlace a Lisboa, en Portugal. Ella tenía 10 años en momento de la unión y el 18. La primera impresión de la pareja en su primer encuentro fue muy mala, y debido a la corta edad de la princesa, cada uno hizo su vida por separado hasta que ésta estuviese preparada para la consumación matrimonial, la cual se llevaría a cabo en el año 1792, cuando Carlota ya tenía 17 años de edad. Pero ésta se mostraría reacia a compartir la misma cama con su marido, considerándole demasiado feo, aunque ella tampoco era una mujer muy agraciada, además de ser conocida por ser manipuladora, ambiciosa y muy antipática. Pese al gran desagrado que se entiende el uno por el otro, la pareja conseguiría traer al mundo nueve hijos, aunque se duda sobre la legitimidad de alguno de ellos, porque se sabe que Carlota llegó a tener varios amantes. A causa de los problemas psicológicos que padecía su suegra, la reina María I de Portugal, su marido se convierte en el regente del reino, así que la princesa intentó manipular y dominar a su esposo para convertirlo así en su títere y ser ella quien llevase las riendas de la gobernación, pero no lo conseguiría, así que empezó a participar en distintas conspiraciones con la intención de derrocar a su propio marido, ofreciéndose ella misma como regente o directamente como reina titular de Portugal, pero su participación en aquellas tramas ocasionó que acabase encarcelada en el palacio de Queluz por un tiempo. La familia real portuguesa se vería obligada a vivir en el exilio tras las invasiones napoleónicas y en su nuevo hogar volvió a conspirar contra su marido, además de que cada cónyuge empezó a hacer su vida por separado. Tras convertirse en matrimonio en reyes de Portugal en el año 1816, ambos regresaron a tierras portuguesas, pero allí la reina protagonizó algunos escándalos y se negó a jurar la nueva constitución, así que una vez más fue encarcelada en el palacio de Queluz y desde allí seguiría conspirando contra su marido hasta que éste falleció en el año 1826 y se cree que pudo ser envenenado. Tras la muerte de su esposo, Carlota participó en distintas conspiraciones entre sus hijos y siempre se mostró en favor de su hijo favorito Miguel, el cual le acabó arrebatando el trono a su sobrina, la reina María II de Portugal. Pero la felicidad de ver a su hijo favorito sentado en el trono portugués no duraría mucho, porque ella acabaría falleciendo en el año 1830. Este matrimonio se celebró porque Jorge era regente del Reino Unido y estaba muy endeudado, así que necesitaba que el casamiento para que el parlamento inglés le entregase algo de dinero. Ambos prometidos mostraron un gran desagrado el uno por el otro desde el mismo momento en que se vieron por primera vez antes de la boda. Jorge llegó a decir que su esposa le parecía muy fea y poco aseada, en cambio Carolina le conservaba demasiado gordo y aseguró que no se parecía para nada al del retrato que le hicieron llegar. Ellos se casaron el 8 de abril de 1795 en el palacio de St. James en Londres en Reino Unido. Él tenía 32 años en momento a la unión y ella 26. Según se dice, Jorge se encontraba borracho durante toda la ceremonia, ya que había bebido en exceso para poder casarse con su prometida y consumar así el matrimonio, siendo una noche de bodas bastante desagradable para ambos. Dicen que la pareja tan solo intimó tres veces durante todo su matrimonio, dos en la noche de bodas y otra al día siguiente, dando la casualidad que Carolina se quedó embarazada de su única hija en uno de estos encuentros íntimos, naciendo así la princesa Carlota Augusta de Gales. Para el momento de su boda, Jorge se encontraba casado en secreto con otra mujer llamada Mariana Fitzherbert, pero aquel matrimonio no era válido y se dice que cuando nació su única hija legítima, él cambiaría su testamento, dejando todas sus posesiones a Mariana, a la cual consideraba como su verdadera esposa, y a Carolina tan sola de Junchelin. Nada más anda hacer su única hija legítima, el matrimonio empieza a vivir por separado y en sus propias residencias, ya que era demasiado evidente que se detestaban y que sentían un gran desagrado al uno por el otro. Carolina ya no estaba sometida al continuo control de su marido y de la familia real británica, así que empezó a vivir su propia vida, cebrando grandes fiestas en su mansión, además de tener una agitada vida social. Pronto surgieron numerosos rumores que decían que la princesa tenía multitud de amantes y que había tenido un hijo ilegítimo, así que empezó a ser muy criticada por la socia de la época y por la propia familia de su esposo, así que ante aquella presión y las críticas abandonó Reino Unido para instalarse en Italia. En el año 1820 falleció su suegro, el rey Jorge III del Reino Unido, así que su marido se convirtió en rey bajo el nombre de Jorge IV y por lo tanto ella se convirtió en reina consorte. Carolina regresó al Reino Unido y enseguida fue vista por el pueblo inglés como una víctima de su marido, pero en cambio la nobleza británica y la familia real la hizo muchos feos y humillaciones públicas. Incluso se le prohibió la entrada a la coronación de su esposo en el verano de 1821 y los guardias reales tenían la orden de no obedecerla e ignorarla completamente. En aquella misma noche en la coronación, la reina enfermó de gravedad, posiblemente ella padecía de un cáncer y la gran humillación a la que fue sometida empeoró su estado, falleciendo tan solo tres semanas después. Jorge fallecería casi 10 años después que ella, en el año 1830, viéndose muy afectado por sus excesos, su obesidad y de un gran deterioro físico como mental. Jorge fallecería casi 10 años después que ella, en el año 1830, viéndose muy afectado por sus excesos, Jorge fallecería casi 10 años después que ella, en el año 1830, viéndose muy afectado por sus excesos,